Perdóname Perdóname porque de mejor manera no te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia me han ganado la batalla Perdóname porque mil veces mis pupilas te han fallado Y se estrellaron en las curvas de otro cuerpo solitario Porque el amanecer de nuevo me sorprendió queriendo acariciar el cielo En otra piel y en otro lecho Y sin poderme escapar bajo instinto animal Que este amor me dejó sentimiento fatal Arañándome No No puedo jugar al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname 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 Porque visité otra luna de la mano de un cometa Perdóname Cuando debía estar contigo acariciando las estrellas Perdóname Porque el amanecer de nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo Queriendo acariciar el cielo En otra piel y en otro lecho Sin poderme escapar bajo instinto animal Y sin poderme escapar bajo instinto animal Perdóname 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 Si hoy te he fallado Si hoy te he engañado Y por haberme perdido Y por haberme perdido en otro cuerpo Perdóname 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 Si hoy te he fallado Si hoy te he engañado Esta vez yo voy a confesarte Que mucho he llorado Regresa conmigo Perdóname 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 Si hoy te he fallado Si hoy te he engañado Si hoy te he engañado Si hoy te he engañado Esta vez me da cuenta de tu cariño Por eso vuelve a mí Te lo suplico Perdóname Si hoy te he engañado Si hoy te he engañado Seguro estoy de no volverte a engañar jamás Porque te amo Perdóname 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 Música Música